Conflicto universal, ¿por qué? Porque es un conflicto en el que vivimos, no solamente en las guerras, sino en tu día a día, estamos viviendo conflictos constantemente, conflictos en la casa, conflictos en el trabajo, conflictos en la iglesia, en la iglesia hermano, sí, conflictos en la iglesia, ¿por qué? Porque somos conflictivos desde que nacemos, y universal, ¿por qué? Porque no hay nadie, salvo Cristo, que se haya librado de esta maldición, de esta plaga, así que la historia de la humanidad se va completando día a día hasta que llegue Jesucristo. Lo primero que nos encontramos es con un reino enfrentado, acordaos, ¿qué árboles puso Dios en medio del huerto del Edén? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya sabéis que Eva cogió de la fruta y la comió porque era agradable y deseable. ¿La fruta o el resultado? Era deseable el resultado, porque serían igual a Dios. Y eso es lo que queremos hacer, cada uno de nosotros, desde que nacemos, ser iguales a Dios. Y tú dices, Juan Carlos, que exagerado eres, ¿tú no quieres hacer tu voluntad? ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero es que yo quiero hacer mi voluntad, pues ya eres Dios. Ya quieres vivir como Dios, porque tú quieres hacer tu voluntad. Lo que tú consideras, lo que tú crees que está bien o está mal, ese es el criterio bueno. Que ahora me quedo, ahora me quedo, que ahora me voy, ahora me voy, no tengo que darle cuenta a nadie. Eso es vivir como Dios, aunque no lo somos. Y por eso estamos magullados, de las tortas que nos pegamos, queriendo ser como Dios. Si alguien quiere saber algo más del tema, os recomiendo la película de Jim Carrey, que se llama Como Dios. Os recomiendo que la veáis. Muy bien, ¿qué es lo primero que pasa cuando comen del árbol, del conocimiento? Pues que empiezan las consecuencias. Lo primero es echarle la culpa al otro. Ya sabéis que el hombre se la echó a la mujer, la mujer la serpiente, y la serpiente miró y no había nadie. No había quien echarle la culpa. Y aquí viene un texto en Génesis 3 muy interesante. Dijo Yahvé a la serpiente. Por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales. Y diréis, bueno, pero si esto fue Satanás que usó una serpiente, ¿qué culpa tiene la serpiente? Eso se llaman daños colaterales. El instrumento de la gracia es bendecido, pero el instrumento de la desgracia es maldecido. Cuando nosotros hemos sido instrumento del diablo, que lo hemos sido y todos, hemos recibido nuestra retribución. Lágrimas, lamento, tristeza, golpes, porque el enemigo te usa en un momento determinado, pero después las consecuencias para ti. Así que la serpiente recibió las consecuencias. Fijaros que el único animal que se arrastra, no tiene piernas, se arrastra. ¿Por qué? Porque al quitársele todo el sustento, o sea, todo el apoyo, tragaría el polvo de la tierra constantemente. El único animal que cimbrea y esa fue su maldición. Y fíjate, porque pasa del plano natural que recibió la serpiente al plano sobrenatural que recibe Satanás. Ahora empieza a hablar la Satanás. Pondré enemistad entre ti, porque esta es una conversación entre Dios y el diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y yo decía, bueno, ¿y el hombre? ¿Por qué solo la mujer? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sabéis por qué pone aquí la mujer? Porque la mujer simpatizó con el diablo. Con la serpiente. La escuchó. Le resultó atractiva sus palabras. La creyó y desmintió a Dios. Fíjate tú cómo simpatizaron en un momento la serpiente y Eva. Pero ahora le dice, pero esto se te ha acabado, Satanás. Porque desde este momento la mujer te aborrecerá. Salvo alguna bruja satánica, ¿quién adora o le agrada el personaje de Satanás? Es aborrecible. En toda la humanidad y en todas las religiones. Después Satanás se ha camuflado por imágenes, por dioses, por figuras bíblicas. Se ha metido ahí para intentar ser adorado. Pero a Satanás directamente solamente un grupo de perturbados poseídos que irá en aumento hasta el clima de la maldad. Cada vez más. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el culto al diablo será como nunca. Impresionante. Bueno, seguimos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ahora dice algo que nos involucra a nosotros. Entre tu descendencia y su descendencia. Yo me pregunto, ¿los demonios tienen niños? Porque habla de su descendencia. O sea, que de Satanás iba a haber descendencia. Los ángeles los creó todo Dios. Y no se pueden reproducir. Unos permanecieron fiel a Dios. Otros desobedecieron a Dios. Y cada uno tiene su destino. Entonces, ¿cuál es la descendencia de la serpiente? Ahí lo dejo, ¿eh? Ahora hablaremos de ello. Y su descendencia. O sea, que la mujer sí tendría descendencia. Pues aquí estamos, una representación de ella. Y aquí viene, hermanos, la primera promesa que Dios da en la Biblia y que se culminó cuando Cristo murió en la cruz. Él, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Cuando tú le hieras su calcañar. ¿Sabéis qué es el calcañar? No es realmente el talón. Es la planta del talón. O sea, este es el talón, la base del talón. Cuando tú pisas algo, si es una serpiente, se te revuelve y te muerde ahí. Pues, ese acontecimiento ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la mordedura del diablo a Cristo? Que lo mató en la cruz. Pero, ¿cuál fue el aplastamiento de Cristo sobre el diablo? Que le venció. Que venció a la muerte, al pecado, a los demonios, a la carne, a todo. Ganó. ¿Por qué? Porque pagó en la cruz los pecados de toda la humanidad. Y aquí, en primera de Juan 3.8, os voy a dar una pista muy clara. ¿De quién es la descendencia del diablo? El que practica el pecado, ¿qué dice? Procede del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿de qué descendencia está hablando? ¿De los ángeles caídos? ¿De los espíritus inmundos? ¿De los demonios? ¿De qué descendencia? ¿Está hablando de la humanidad? ¿De nosotros? El que practica el pecado, procede del diablo. Así que, cuando nosotros venimos a este mundo, somos esclavos del diablo. No podemos dejar de hacer lo malo. Cuando estamos fuera del Señor, cuando no tenemos al Espíritu Santo, nosotros vivimos en el pecado, practicando el pecado, y no nos damos cuenta, es nuestra forma de ser. Entonces, el caso es que nos criamos haciendo lo malo. Y llega un momento en que pensamos que es normal. Ay, pero criticar, yo no estoy criticando, estoy comentando. Sí, comentar está muy bien, pero ¿estás despellejando a alguien? No, no, si no está delante, y no aporta nada bueno, eso se llama crítica. Pero creemos que es legítimo todo eso que sentimos. No, eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra, empieza a decirte, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, y dice Dios, no. Así que, desde el momento que Adán y Eva caen, hay dos reinos que están enfrentados, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y empieza un choque que le hemos llamado conflicto universal. Vamos a ver la diferencia de los corazones. Y sabe, aparentemente, no somos distintos, ¿eh? Mira lo que pasó con Caín y Abel. Ya sabéis, ¿no? Dos corazones divididos. Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. Oye, qué bien el hombre, ¿no? Cogió de sus frutos y se lo ofreció a Dios. Y también Abel, el hermano, llevó de los primerizos de sus rebaños. Pero fíjate tú, lo caprichosa ves de que es Dios. Dice que Yahvé consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Dice, esto enfureció a Caín en gran manera. Pero, ¿por qué Dios hizo esta excepción de personas? ¿Por qué consideró la ofrenda de Víctor y no la mía? Si los dos fuimos a poner nuestro altar y los dos pusimos nuestros frutos, uno la oveja y el otro las verduras. Dios no aceptó. Probablemente sería porque caería a fuego del cielo y consumiría en la ofrenda de Abel y la de Caín. No, no sabemos exactamente qué ocurrió, pero Caín supo que su ofrenda y él mismo no era aceptable. Y mira lo que dice Isaías 29, 16 abajo. Este pueblo me honra de labios, mientras su corazón está lejos de mí. Acordad de aquella frase de hace unas cuantas semanas. Cuando acaba la relación, comienza... Y hay en el pueblo de Dios, o puede haber muchas personas que se creen creyentes, pero realmente no tienen una relación diaria con Dios. Pero sigue yendo a los cultos, leyendo su Biblia, teniendo sus ratitos de oración, y dice, ¿pero se puede orar sin tener una relación? Claro. Yo puedo estar hablándole a mi mujer 24 horas al día, pero nunca la escucho. Dice, oye, pues tú tienes una buena relación con tu esposa. Y mi esposa dirá, si a mí nunca me escucha. La relación es un diálogo, no un monólogo. Y algunos piensan que puede estar tres horas delante de Dios, hablando, 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 y que eso es una relación con Dios. No, lo que tiene que tener el Señor es la cabeza así. Diciendo, a ver cuándo me deja a mí hablar, porque lo que necesita es escucharme. Y si tú quieres hablar con Dios, ora. Pero si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Lee la Biblia. Si tú quieres oír a Dios, tienes que leer la Biblia. Ahí es donde Dios está hablando. Ah, y es que la Biblia... Pues escucha, entonces no va a escuchar a Dios. Pero yo escucho predicaciones. Tú sabes que estas predicaciones están muy bien. Pero la Biblia es la fuente. Dice, mira, te he traído agua del mar muerto. Juan Carlos Soto fue allí a Israel y me trajo agua del mar muerto, ¿no? No, no, del Jordán, perdón. Y ahí la tengo. Ahí la tengo. Pero no es lo mismo eso que bañarse en el Jordán, ¿no? No es lo mismo. A veces queremos que nos den el atado, el agua... Ay, mira, tengo agua del Jordán. Pues yo me bañé en el Jordán y disfruté de sus aguas. Esa es la diferencia entre la relación y la religión. Por eso, hermanos, somos tan cansinos en la iglesia diciendo, hermano, estás orando, ya está, ya me quieren controlar. Ya me quieren controlar. Hermano, no. ¿Yo qué necesidad tengo de saber lo que tú oras o no oras? Sí, el problema lo tengo yo luchando contra mi propia carne, que oro poco, que oro mucho y estoy. Yo no puedo, ni puedo controlar, ni quiero controlar tu tiempo de horario. Pero sí te digo, hermano, ¿te va la vida en ello? Nos va la vida en ello. Así que no oremos de labio. ¿Qué es honrar a Dios de labio? Cantar las canciones. ¡Aleluya al Señor! Hay una canción que hemos cantado que a mí me ha dado pánico, ¿eh? Y la hemos contado con una alegría. Te amo más que a mi vida. Y yo le decía, Señor, pues yo no te amo más que mi vida. Yo me amo más a mí que a ti. Porque si no, daría mi vida por ti. Y hemos cantado la canción como si estuviéramos bailando sevillanas. Pero es que realmente le estamos diciendo, te amo tanto, que yo daría mi vida por ti. Esas son palabras mayores. Y eso se va a ser probado. Así que dice que no hay ninguna palabra que salga de nuestra boca que Dios no la tenga en cuenta. Cuidadín. Así que podemos honrar de labio a Dios, pero nuestro corazón está lejos de él. El que está cerca de Dios dice, ¡Ay, Señor, yo no sé siquiera si te amo! ¿Te voy a decir que te amo más que mi vida? Él estaba de rodillas diciendo, ¿saben mi letra cuál era? Señor, me gustaría amarte más que a mi vida. Eso es lo que le he cantado al Señor. Me gustaría amarte más que a mi vida, pero yo sé que no. Por favor, haz milagros y ayúdame a hacerlo. Bueno, lo haré en el cielo, pero mientras está el Señor trabajando conmigo. Así que vemos, podemos estar aquí, no sé cuántos somos aquí. Podemos estar en el mismo lugar que el otro, cantando las mismas canciones, pero con corazones completamente divididos. Unos cerquita de Dios y otros lejos de Dios. Y a Dios, pues, le entristece mucho eso. Y esa fue la diferencia del por qué Dios no aceptó a Caín y Dios no aceptó su ofrenda. Y yo puedo venir aquí a presentar mi ofrenda y Dios no la recibe. Porque mi corazón no está cerca de Él. Y el Señor de verdad, ¿para qué quiere dinero Dios? Si todo es suyo. ¿Para qué quiere adoración? Si Él es Dios, adore o no adore. Es por nosotros. Por tener ese vínculo con nosotros que es Él que nos llama y Él nos insiste. Muy bien, seguimos. Comienza la batalla. Hablamos de la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias es un chiste al lado de la verdadera batalla que se libra. He puesto antes el título al principio, ponía la guerra de los 6.000 años. Es lo que se supone que llevamos en la Tierra los hombres. 6.000 años. Yo decía, Dios mío, pues no es tanto como yo creía. Desde Adán y Eva hasta ahora casi 6.000 años han pasado. Fijaros, hermanos, desde Caín, perdón, desde Adán y Eva hasta Noé pasaron 1.500 años. O sea, hace más tiempo desde que Cristo murió hasta ahora que desde el comienzo de la historia hasta el diluvio. ¿Qué nos indica eso? Los cerquitos que estamos de la venida del Señor. Hay una frase que a mí me produce mucha curiosidad. Cuando el hombre peca, dice Dios, ya no contenderá mi espíritu más con el hombre. Es decir, ya no voy a estar luchando más con vosotros. Os voy a quitar, os voy a poner plazo. Y dice, ya no vivirá el hombre más de 120. La palabra dice jubileos. Entonces, ahí hay dos interpretaciones. Yo no me voy a decantar por ninguna, pero hay dos interpretaciones. Una que, ya el hombre no vivirá más de 120 años, lo cual es verdad, no en ese momento, sino paulatinamente. O, ya no vivirá el hombre 120 jubileos. 120 jubileos, un jubileo son 50 años. La Biblia dice que cada 50 años llegaba el año jubileo. Entonces, todo era nuevo. Si eras esclavo, eras libre. Si tenías una deuda, eras zanjada. Ojalá, ¿no? Tuviéramos aquí el año jubileo, ¿no? Todo empezaba como al principio. Pues, alguno interpreta ese texto como que ya no peleará el hombre más con Dios, o Dios con el hombre, sino que el tiempo del hombre serán 120 jubileos. ¿Sabes cuánto es eso? 6.000 años. Multiplica 120 por 50 y salen 6.000. Entonces, alguno erudito interpreta de que estamos llegando al final porque el Señor hizo todo y terminó el sexto día y el séptimo descansó. Luego, en el séptimo vendrá Cristo. Es una teoría, ¿vale? Porque esa no se puede demostrar, pero son cosas que muy interesantes y la señal indican de que ya estamos a las puertas. Muy bien, comienza la batalla. Sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. La primera persona que muere fue Abel. La primera persona tuvo el honor y el asesino primero fue Caín. Entonces, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Sabiendo que Dios lo sabe todo, le vas a provocar para decir, ¿y yo qué sé? O sea, ¿le mientes a Dios? Sabiendo que él lo sabe y encima le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Tengo yo por qué saberlo? No se arrepintió, sino que le respondió irreverentemente a Dios y encima le lanzó la prerrogativa de ¿y a mí qué me cuenta? Yo qué sé, pues tú sabrás que eres Dios. Terrible, terrible. Sin embargo, luego vemos la misericordia de Dios con Caín, que no lo mataron porque él lo guardó. Tú dices, mira, que lo hubieran matado. Pero Dios tenía un plan, era necesario que Caín tuviera descendencia. Muy bien, él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardián de tu hermano? Y dice, aún sois carnales, dice 1 Corintios 3.3, pues hay entre vosotros celos y contiendas. Yo cada vez que escucho una trifurca o que yo mismo me veo que he tenido un roce con alguien, digo, Dios mío, carnales. Somos carnales. Cuando estamos en celos, en contiendas, en envidia, en que a qué le va mejor y este por qué me ha hecho esto y a qué, hacia dónde irá y averigua. Estamos hablando como niños infantiles carnales. Por lo tanto, no imitemos a Caín porque sin quererlo nos podemos convertir en asesinos, en fornicarios, en adúlteros, en hechiceros. Dice, ¿hechicero por qué? ¿No has consultado en un caloróscopo? ¿O te han hecho una carta astral? A mí sí. Yo tenía una carta astral que tiré y me leíó las manos y tenía mi horóscopo. Eso es una forma de hechicería. ¿Por qué? Porque estoy depositando mi confianza en el ocultismo y detrás de todas las ramas que hay en el ocultismo está el diablo. De todas. Lo que pasa que lo decora y lo disesiona. ¿Cuál te gusta más? ¿Los pozos del té? ¿Eh? ¿La lotería? Una forma de superstición. No, no, dame el 13. No, el 13 no lo quiere nadie, perdón. Dame el 12 que el 13 trae mala suerte. Si un número es neutro. ¿Qué mala suerte o qué buena suerte tiene un número? Pues hasta en nosotros tenemos supersticiones. Están arraigadas y tenemos que liberarnos. ¿Eh? Otra cosa es que te guste el 7. A mí me gusta el 7 porque representa la plenitud de Dios. Comenzó la batalla, hermano. Dios no ha llamado a paz, no ha llamado a tranquilidad. Dice la palabra está en paz con todo mientras sea posible. ¿Eh? Y aguanta el agravio. Eso es muy difícil. ¿El agravio sabe qué es? El agravio es recibir un insulto, un golpe, un desprecio, una indiferencia, algo que a ti te ofende. ¿No? Allí hice un short time acerca de lo que me pasó en un paso de cebra, ¿no? Que hace unos meses iba por la carretera ya era la una de la noche e iba por ahí hablando con Isi y de repente una mujer que todavía no estaba ni en la acera, pero iba a pasar para el paso de cebra y paso y dice ¡Ay, desgraciado! ¿Te va a parar? Oye, me sentó de mal. Pero tenía razón, tenía que haber parado, ¿no? Sentó fatal. Y ayer iba para Cártama y en una rotonda el sol me daba de frente. Uy, uno haciendo footing va y yo paso por el paso de cebra y me dice ¡Y no me ofendí! ¿Por qué? Porque fue amable. Porque no me insultó, me dijo ¡Oye, chiquillo, que tengo preferencia! Y dijo ¡Disculpa, que es que no te he visto! Entonces, analizando esto decía al final cuando somos amables las cosas las recibe la gente. Pero cuando somos bruscos la gente se cierra en banda. ¿No tenemos que ser amables con las demás? Podemos decir ¡Ah, pues yo soy Juan Clarilla! Yo lo que pienso lo digo. Digo, pues te va a ir fantástico la vida. Porque nadie te va a querer escuchar. Tú puedes decir la verdad, pero dile con afecto, con sensibilidad, entendiendo que la persona se puede molestar, se trata de corregir, no de machacar. Entonces, vamos a ver que hay dos reinos. El primer reino es el reino de los Cainitas, descendientes de Cain. Y fijaros el castigo que le dio Dios. Este castigo le dijo que no le crecería lo que plantara, que lo iban a intentar asesinar, que él lo echaría de su presencia. O sea, el castigo era duro. Pero lo que lo que dice la palabra es este castigo, lo que le dijo Cain al Señor, este castigo es más de lo que puedo soportar. Le dijo Cain al Señor. Cain se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir al este del Edén. ¿Os suena la película? Pues ya te digo de qué va la película, ¿no? De cosas feas, ¿no? Al este del Edén. Pues se fue a vivir allí, a la tierra de Noz. Y, hermano y amigo que nos visitáis, para que se han borrado vuestros pecados, dice Hechos, hay que arrepentirse. Arrepentirse y volverse a Dios. El arrepentimiento implica un cambio y un giro. No es simplemente un remordimiento, me siento mal porque he hecho esto. Muy bien, cambia, gira, no sigas por ahí, porque entonces realmente no hay arrepentimiento, hay remordimiento. ¿Quién sintió remordimiento pero no arrepentimiento? ¿Judas? ¿Qué hizo? ¿Pidió perdón a Dios? ¿No? ¿Se ahorcó? ¿Por qué? Porque no quería seguir sufriendo el remordimiento de haber entregado a un hombre inocente. Y se ahorcó. Pero Dios lo que quiere es que pidamos perdón. Yo lo primero que experimenté cuando recibí al Señor fue sentimiento de culpa. Y ahora, en psicología, está prohibido hablar de la culpa. Uy, la culpa, no, 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 no es otra condenación, eso es, eso es, no, 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 la culpa, no, la responsabilidad. ¿Qué porra? ¿La culpa? Si la has hecho mal es culpable, ¿no? O el juez dice, eres responsable del asesino. No, hombre, eres culpable. ¿Por qué? Porque has cometido un delito. Ahora, si soy culpable, tengo que pedir perdón. Y tengo que resarcir el agravio. Y tengo que restaurar la relación. El proceso del perdón es muy lento y muy largo, dependiendo de la profundidad de la herida. Así que, tenemos que volver a Dios. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y ese es uno de los grandes males que tiene la humanidad. No descansa. Está en ansiosa inquietud, deseando, anhelando, envidiando al otro, queriéndose vengar de este. Hay mucha gente que no se perdona. Muchísima gente que no se perdona en no haber podido despedirse de un padre que fallecía, de haber hecho algo muy fuerte, de no haber dicho no en un momento dado. Y no se perdonan porque el alcance de esa consecuencia fue terrible. Pero, ¿sabes qué? Te digo una buena noticia. Dios te perdona. Dios te perdona. Perdónate tú porque si tú no te perdonas acabas volviéndote a ser Dios. Si tú no te perdonas, Dios te ha perdonado si has pedido perdón. Pero es que yo, es que fue muy fuerte. Estás erigiendo un juez de tu vida. Deja que Dios te perdone. Y si está perdonado, pues pasa a página. Así que, el reino de los Cainitas empezó a desarrollarse. He estado viendo un estudio porque dice la palabra en este texto que él se unió a su mujer y tuvo hijos. Y la pregunta del millón, pero bueno, ¿no estaban Caín, perdón, Adán, Eva y Caín? ¿Dónde estaba la mujer de Caín para casarse con ella? Y hay un cuadro, hay muchos estudios al respecto, pero se supone que cuando murió Adán había como mínimo 100 millones de personas en la Tierra. Nada más de Adán y Eva. Y otros dicen que había hasta 8.000 millones cuando vino el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos vivían 900 años. La edad Ferti era muy grande. Podías tener muchos hijos. Tenías toda la Tierra para ti. No iba a venir a Hacienda a cobrarte impuestos, ¿no? Era todo nuestro. Éramos... Y cuando Adán, cuando Caín mató a Abel, ya había una multitud de personas con las que, claro, eran hermanos, primos hermanos, pero el problema de hoy es los errores genéticos. Entonces no había problema. No había problema en casarse hermanos con hermanas. Ahora lo que pasa es que lo tenemos muy interiorizado. Y Dios prohibió eso en la ley. Pero al principio no había problema. Era la única forma de multiplicarse para poder extenderse sobre la Tierra. Muy bien. Entonces hemos visto el primer reino. ¿Cómo se llama el primer reino? De los Cainitas. Vienen de Caín. Pero ¿y el segundo reino? De los Setitas. Porque vienen de Set. ¿Eh? Dice que Adán volvió a unirse a su mujer. Y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces ¿qué dice hermano? Se comenzó a invocar el nombre del Señor. Dios siempre tiene un remanente. Gloria a Dios. Desde el momento que Set viene y que tiene a su hijo Enos empieza a invocarse el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Invocar es llamar, clamar, pedir socorro. Hermanos, todos estamos en necesidad. Hay dos tipos de ahogados. El que se ahoga pidiendo ayuda y el que quiera ahogar socorrista. Yo he sido socorrista varios años, ¿no? Ya lo sabéis. Y siempre que cuando alguien se está ahogando tú no puedes ir por delante. Tienes que ir por detrás y que no te vea. Porque si te ve lo primero que va a hacer es apoyarse en tu cabeza para salir adelante a flote. Y te ahogas. Al final acabáis ahogándolo. Tienes que ir por detrás e inmovilizarlo con un gran daño. Partiéndole un brazo, un dedo, lo que haga falta pero que se inutilice. Entonces ya lo puedes sacar con tranquilidad si no, no hay forma. Bueno, pues pueden invocar tu nombre socorrista que se está ahogando. Y el que se está ahogando, hermano, no le importa mucho el que viene a rescatarlo. No le importa mucho. Eso de ay, yo me entregué a Dios porque yo amo tanto a Dios. ¡Mentira! Yo te entregué hasta a Dios porque estabas hasta aquí con la cuerda floja que no podías más. ¿Conocemos a Dios de algo? Pero Él aún con nuestro corazón vino a socorrer. El amor por Dios ha ido surgiendo porque al que mucho se le perdona mucho ama. El amor vino después. Nadie ha recibido a Dios porque lo ama tanto. Eso es mentira, eso no existe. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando el Espíritu vino, antes no, antes éramos egoístas, mezquinos y todavía seguimos siéndolo. Así que invoquemos el nombre del Señor. Invoca tú en esta tarde, tú que a lo mejor estás lejos de Dios, invócalo. Tienes necesidad, te estás ahogando en el agua. A lo mejor es por egoísmo, no importa. Dios va a venir a socorrerte. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Todos los que invoquen en nombre del Señor alcanzarán la salvación. ¿Pero la salvación de qué? Yo me estoy ahogando. Ese es el gran problema, que la gente se está ahogando y no tiene la conciencia de que está agonizando. Y ahí es donde Dios tiene que ponernos en entredicho, tiene que mostrarnos. Porque, oye, la gente sobrevive y va, voy tirando, voy tirando, tirando. Eso es como el que está acostumbrado a comerse la cáscara del plátano, ¿verdad? Ya lo hemos dicho alguna vez. Oye, mira, no es que esté muy buena, pero es lo que hay. Y otro dice, pero, bueno, estás tonto. Es que yo, cómetelo de dentro y tira la cáscara. Ya está, ya va a venir listo a decirme a mí cómo se come el plátano. A mí mi madre me enseñó que se coge la cáscara, te la come y lo de dentro lo tira. Chiquillo, ¿dónde te has criado tú? Lo que se come lo de dentro. Tú puedes hacer dos cosas, o probar lo de dentro y descubrir qué has hecho el idiota toda tu vida, o seguir siendo un burro comiéndote la cáscara del plátano. Porque es que, oye, es lo que te han enseñado. Puede ser lo que te han enseñado, pero es erróneo. Muy bien, entonces había dos líneas paralelas. Siempre había dos líneas paralelas. Dos ejércitos paralelos, dos pueblos distintos. Eso de Francia, España, eso es todo tontería. Lo realmente verdadero es que hay dos reinos que van paralelos y que se cruzan constantemente. Pero el diablo tiene un plan. ¿Por qué? Porque la mitad de la población era suya, pero la otra mitad no. Adoraban, invocaban el nombre del Señor. Y dice, bueno, ¿y cómo consigo yo destruir a toda la humanidad? Que todos rechacen a Dios. Pues mirad, aquí está en Génesis 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Aquí hay varias teorías, ¿vale? Yo os las entrego para que meditéis. Yo voy a decantarme por una. Aquí hay tres teorías. Una es que los hijos de Dios eran los príncipes del pueblo que tuvieron relaciones con la parte más baja del pueblo, ¿vale? Las más humildes. Y que eso fue una perturbación del orden social, ¿no? Eso no lo... Nada más que los judíos creen esa versión. La segunda, que es la que yo creo, es que los hijos de Dios son los hijos de sed. Y las hijas de los hombres son los hijos de Caín. Y la tercera es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que desearon a las mujeres y que las hijas de los hombres eran humanos. Porque dice la Biblia que de la unión entre ambos salieron lo que se llama los gigantes, los nefilín. Goliat era uno de ellos. Claro, ahí hay una historia porque unos dicen que cuando habla de gigante no se refiere al tamaño sino a la agresividad como la maldad fue tan grande empezaron a aparecer emperadores que pisotearon a los demás que eran agresivos en extremos y que conquistaron todo. El primero fue en Nimrod allí en Babilonia, ¿no? El primer emperador. Como hay tres yo me quedo con la segunda porque puede ser que haya una mezcla de varias. Que los hijos de Dios se unieron en yugo desigual. Buscaron a las mujeres hermosas del mundo con otros valores, con otra forma de pensar, con otro corazón. Ya sabéis, el corazón de Caín y el corazón de Abel. Y dice la palabra no estéis en yugo desigual. Un yugo es lo que tienen los bueyes, ¿verdad? Eso que se pone. Entonces, si el yugo es desigual, el carro no va a funcionar porque acabará rompiéndose el yugo y partiéndose el carro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo se usa solamente para los matrimonios, para cuando se busca pareja, pero es falso. Este versículo está hablando de todo tipo de relación. ¿Es que ya no puedo relacionarme con nadie que no sea cristiano? No. De hecho, estamos en el mundo. Y el Señor no dijo quítalos del mundo, no, déjalo en el mundo, pero aparta a los del mal. ¿Qué está hablando cuando dice relación? Está hablando de una comunión íntima. No tiene que ser sexual. Si yo tengo un colega o un amigo con el que hablo y le cuento todas mis cosas y es ateo, ¿cómo va a comprender mis necesidades espirituales? ¿Cómo va a comprender mi experiencia con Dios? ¿Cómo va a poder comprenderme? Me dará, pues como te dice un psicólogo, pues mira, si tu matrimonio no va bien, pues divorciate y búscate otra. Hombre, vamos a trabajar para que esa relación se mejore, vamos a trabajar para que el vínculo se fortalezca y vamos a ir viendo cuáles son los errores. Ah, no va bien, pues ya está, a vivir, que son dos días. Es lo que te va a decir. ¿Qué es lo que tú puedes recibir de una persona que está lejos de Dios? ¿Qué consejo te va a dar por muy amigo y por mucho que te quiera? ¿Te va a dar malos consejos? El yugo desigual no se puede mantener mucho tiempo, acabará rompiéndose o tú te irás al mundo o esa persona se vendrá a Cristo. Pero oye, las estadísticas están en contra tuya, ¿eh? Las estadísticas están en contra tuya. Hay más gente que se va al mundo por la pareja que gente que venga por la pareja, pero abismalmente. Así que, cuidado con nuestras relaciones. Ahora, amar a todos, escuchar a todos, extenderle la mano a todos, pero tu corazón cuídalo y guárdalo y no te una en yugo desigual en una relación que no te va a llevar a ninguna parte. ¿La estrategia diabólica cuál era? La seducción. Si consigo que los hijos de sed, los hijos del reino, se unan a las mujeres o viceversa, se van a contaminar con la mentalidad, van a relajarse y van a dejar de buscar a Dios porque las otras buscarán a sus dioses y pasará como le pasó a Salomón que acabó adorando al dios Baal, que era un demonio que pedía sacrificio humano a las niñas vírgenes, había que quemarlas vivas. En una estatua que era de hierro, así, ponían a los niños en la punta de los dedos, el niño rodaba y caía en un horno y se quemaban como ritual a los Baales. Por eso Dios exterminó al pueblo cananita, porque era un sacrificio y Salomón acabó adorando a estos dioses porque tuvo mil mujeres. Claro, por hacer vínculo con otros países, pues, la Sidonia, la Cananea, la Atar y así hago vínculo y tengo paz. Sí, fuera, pero conflicto dentro y acabó arruinándolo todo. El pueblo de Israel se dividió en dos hasta que Cristo murió por culpa de Salomón. Eso de los samaritanos y los judíos que no se hablaban entre sí, varios miles de años después todavía estaban peleados por culpa de Salomón por lo que hizo. Bueno, no estoy unido porque ¿qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿Hay alguna armonía, alguna forma de...? Nada. Apártate de mí, Satanás. Es lo único que podía decir Cristo. Apártate de mí, no hay nada contigo, pues, hermano, apartémonos de esa intimidad. ¿Y llega la corrupción total? Claro. Al unirse todo llega la corrupción. ¿Qué pasa? Dos versículos después a ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos, no había ni uno bueno, sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Yahvé sintió para espesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. ¡Qué terrible entristecer a Dios! Todo lo que pensaba el hombre era continuo mal. Todo era desobediencia a Dios, satisfacer los deseos, pecar, 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 pecar. ¿Y sabes lo que pasa? Porque todos hemos estado en el mundo. Que un pecado pequeño te lleva a uno mediano, el mediano te lleva a uno grande y cada vez necesitas más estímulo para tener la misma satisfacción. Eso es como la droga. Principio un poquito, después necesitas más, 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 más y llega un momento en que ya estás esclavo y ya no hay satisfacción. Ya es la necesidad imperiosa de satisfacer mi deseo para no sufrir, pero ya no hay placer. Y así funciona el mundo. Te ofrece algo muy bueno, pero después de la borrachera tiene el vómito y la resaca. Y tú dices, ¿y dónde está el glamour de todo esto? Si esto quiere que parezca una pena. Por un momentito de placer. Así, extendiéndose a toda nuestra vida. Así que, el Señor es paciente, dice Segunda de Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que se arrepienta. Arrepentimiento. El hombre se corrompió. Y al final, casi todos eran cainitas. No creas que los cainitas son una familia de líneas de sangre. Está hablando del espíritu. Los setitas acabaron convirtiéndose en cainitas. ¿Y sabes quién quedó de los setitas? Vamos a pasar. El remanente setita. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. No había otro. O sea, todo el pueblo que adoraba a Dios, dice, acordaros, dice, desde este momento se empezó a invocar el nombre del Señor. Pues en este tiempo solamente Noé y sus hijos invocaban el nombre del Señor. Los demás no. Y está hablando de millones de millones de personas, ¿eh? Ninguno adoraba al Señor. Así que, en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia, dice Romano. Hermano, en todos los tiempos de la historia del hombre siempre ha habido un remanente de hombres y mujeres fieles. Pequeñitos. No creáis que era 50% Caín, 50% Sed. Muchos son los llamados. Poco lo he escogido. La proporción, por desgracia, es inmensamente a favor de los pecadores que de los santos. aunque Cristo murió por todos. Así que, la pregunta que Dios nos quiere hacer, ¿eres tú en el siglo XXI a las puertas de la venida de Cristo Setita o Caínita? Ah, pues yo, yo nací en una familia cristiana. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Parece que es que nuestros padres nos van a dar la salvación. Es que como mi abuelo oraba tanto, pues tu abuelo es salvo, gloria a Dios. Pero, ¿y tú? Ese remanente lo sigue buscando Dios en el siglo XXI. Ya somos 8.000 millones de personas. Quedamos un poquito para alcanzarlo. No sé la proporción y no me diga, es que hay 1.300 millones de cristianos. Me río yo de esa cifra. Esos son nominales. Hay 500 millones de evangélicos en el mundo. Me río yo de esa cifra. Esos son nominales. Hay 120 miembros en esta iglesia. Me río yo de ese número. Esos son nominales. Pero cada vez me veo en la dificultad de decir, Dios mío, ¿nos quedaremos aquí en el rato más de uno? ¿Habrá mezclado cainita y setita? Porque podemos ir cambiando, ¿eh? Si yo me arrepiento y el Señor viene a mi vida, paso, pero me puedo ir al mundo cuando los conozco. Y han cambiado de bando porque el mundo le ha atraído más. Y por último, dice en Génesis, Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, salvo Noé, sus tres hijos, sus tres nueras y su propia esposa. Eran ocho. Ocho de ocho mil millones o de cientos de millones, no sabemos. Dios mío, el diablo lo consiguió. Consiguió mezclar a los suyos con los santos y consiguió engañarlos a todos. ¿Qué pesar tendría Dios que peleó por la humanidad para que se volvieran a Él y solo ocho personas fueron el remanente? Eso es para con una depresión. Lo que pasa es que Dios es alegre, Dios es equilibrado, Dios es vida, Dios no se va a deprimir, pero Dios se entristeció terriblemente y tuvo que borrar. Solo quedaron Noé y los que estaban con el arca. Mi hermanos, esto es algo que se le olvida a la humanidad y aún a la iglesia. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y destruir. Dios es amor pero también es juez. Y el que transgreda su ley y no se arrepienta no puede ser salvo. Hay que arrepentirse y volverse a Dios. Ahora, ¿la salvación entonces por obra? No, es por gracia porque si yo cometo un asesinato y pido perdón el juez me lleva a la cárcel o en la cárcel o en la silla eléctrica ya estuvo Cristo pero cuando yo pido perdón ya no tengo que ir a la cárcel o en la silla eléctrica otro pagó por mí pero el juez me perdona que se llama Dios. Así que hay que pedir perdón y ya terminamos. En el siglo XXI al línite ya del tiempo casi casi a punto de que venga el Señor no queda ninguna profecía por cumplirse nada más una que se llama o lo voy a decir en griego la parousia esa palabra en griego significa el rapto arrebatamiento los setitas serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y dos estarán trabajando uno será tomado estaban juntos y ya os he contado muchas veces que un hermano de la iglesia tuvo el sueño en el que él se quedaba en el que él se quedaba con otros hermanos se quedaban en el rapto no eran arrebatados y Dios le decía que no habían vivido bien dice la palabra despertemos los que estamos durmiendo y nos alumbrará Cristo y dice Lucas como pasó en los tiempos de Noé así pasará también en los días en que regrese el hijo del hombre Jesucristo la gente comía hombre que come ¿no? y bebía y se casaba y te dice bueno y que malo hay en eso no no lo malo es que tú vivas para eso estos en este tiempo seguirán comiendo bebiendo divirtiéndose haciendo todo hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron pues así será en este tiempo dice como en pasó en los tiempos de Noé pasará también en estos días cuando Cristo venga noé 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 Gracias por ver el video.